Los jóvenes necesitamos modelos, ejemplos que nos ayuden a formar nuestra personalidad. Ejemplos y enseñanzas de las escrituras. Una reflexión para conocer a los personajes de la Biblia. Atrévete a conocerlos. Hola amigo, amiga, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda como todas las mañanas tu amigo Daniel. Esperando que Dios pueda estar en medio nuestro y que podamos recibir su bendición. Para hoy, penúltimo día de este mes, la matutina de jóvenes nos trae como título, Servicio Fiel. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Colosenses capítulo 4 verso 7 que nos dice, Nuestro querido hermano tíquico, fiel ministro y sirvo en el Señor, les llevará noticias mías. El templo distaba 40 minutos de mi hogar, así que salí como de costumbre una hora antes para llegar bien temprano. No todo salió como esperaba. Esa tarde llovía torrencialmente y hubo un serio accidente en la autopista que me llevaba a la iglesia. Con nerviosismo, veía que los minutos pasaban y que yo llegaría muy tarde. Oraba y le pedí a Dios que hiciera algo para apresurar mi carro, pero todo parecía salir mal y llegué con 30 minutos de retraso. Al bajar del auto, una hermana diaconisa de esa iglesia me estaba esperando. Sus primeras palabras fueron, Pastor, entre tranquilo, esto no suele suceder los días de lluvia. Estuvimos cantando, orando y realizamos sorteos de libros. Nadie notará que usted no llegó a tiempo. Efectivamente, era cierto lo que esta fiel diaconisa decía. Toda la iglesia había comenzado con la programación del seminario de Apocalipsis y como mi parte estaba hacia el final, no hubo mayor inconveniente. ¿Cuánto le agradecía a Dios y a esos hermanos por brindar un servicio obnegado y fiel? Estoy seguro que lo mismo habrá sentido el apóstol Pablo con Tíquico mientras estuvo preso en la cárcel romana. Tíquico era uno de los amigos íntimos de Pablo y un mensajero muy valioso. Él era oriundo de Asia y había acompañado al apóstol cuando al finalizar el tercer viaje misionero éste regresaba de Grecia a través de Mesopotamia y luego cruzaba hacia Menor y de allí a Jerusalén trayendo la ayuda recolectada. Es muy razonable que Tíquico, habiendo pasado algún tiempo con Pablo y siendo un hombre de mente y juicios sanos, sería la persona apropiada para comunicar toda la información necesaria acerca de Pablo, sus compañeros y los hermanos creyentes de Roma. Comentario al Nuevo Testamento, Colosenses y Filemón, p. 213-214 Gracias a la notable colaboración de Tíquico, las cartas que el apóstol les escribiera a las iglesias de Colosas y Efesos llegaron a destino. Además, hubo detalles sobre la vida de Pablo que era mejor contarlos personalmente y como Tíquico era un querido hermano y fiel ministro, sus comentarios animarían a la iglesia a interceder en oración por la vida del anciano apóstol. En tu caso particular, ¿te consideran los demás un querido hermano? ¿Eres ante la vista de los hombres y la vista de Dios un fiel ministro? Si realizas tu tarea con amor y fidelidad, los ojos de nuestro Padre lo notarán y Él te dará su justa recompensa. Queridos amigos, que cada cosa que hagamos sea con amor y que Dios pueda ver en nosotros, sus fieles ministros e íntegros en su obra. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes Ejemplos y enseñanzas de las Escrituras Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries ¡Hasta la próxima!